¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí menos 13 Visto de nuevo a MySummerCard Y me habéis confirmado que esta cosa Roja, rosa, roja, rosa Rosa, roja, es el filtro del aire, ¿vale? Son carburadores con filtro de aire incorporado Así que de puta madre, tío, simplemente tenemos que instalarlo Y el otro filtro del aire, el viejo, lo podemos Tirar, así que tendremos el coche bastante Más chetillo ya, de hecho Espera, acabo de darme cuenta Que no estoy oyendo el burbujeo de la Hostia, no, que me dio cabeza en la sauna El burbujeo de lo del alcohol ¿Dónde tenemos lo del alcohol aquí? ¡Eh! ¿Esta bandera ha estado aquí siempre? ¿Estoy ahora burbujea? Sí que burbujea, vale Pero cada muy de vez en cuando Debe estar a punto de acabar Ahora es por la noche, o sea que por la mañana a lo mejor ha acabado ya Esperemos, me gustaría poderlo ir a vender, tíos Vale, a ver, esto, ahora es lo que os digo Que podemos montarlo Y olvidarnos del filtro este del aire ¿Vale? El filtro este grande Por cierto, habéis comentado que esto Tiene que ir donde se ponía, ¿vale? Que es una mierda, pero que hay un mod Que probablemente me ponga Que me permite ponerlo en otro sitio ¿Vale? Creo que por aquí encima No sé dónde, para que no moleste tanto Así que solamente lo haga Lo que pasa es que como no me corre prisa Hasta que me meta el mundo del rally Por lo menos, pues creo que por ahora No le voy a... No lo voy a poner ¿Eras tú? No Ahí está Perfecto Vale Vale, necesitamos el filtro del aire Que ahora ya sí podemos jubilarlo Es que mira la diferencia, tíos Este filtro del aire con esto La pinta que tiene esto de pro Es que no tiene parangón Entonces, a ver Imagino que voy a perder gasolina Por quitar el carburador Porque podría ser O aceite o algo Podría ser lo cual espero que no suceda Pero es que lo veo venir O aceite O gasolina O alguna cosa A ver Vamos a coger la herramienta No sé cuál es la verdad Tienen que saberse todos los números Este no es Este es Vale A ver Carburador Ahí está Vale, pues carburador viejo Fuera Que por cierto Este solo es uno Pero este es un carburador gemelo Son dos carburadores Por lo que tendré que hacer la... La... Eh Puedo mover la pieza A ver ¿Qué coño es esa pieza? Que muevo con la mano Bueno, estos son dos Estos son dos Por lo que tendré que hacer la... El ajuste tendré que hacerlo doble Por dos sitios de... Buah Qué pinta de pro, chaval Mira esa movida Buah Queda súper guapo Vale, a ver Vamos a apretar este carburador Ahí está Tenemos uno Y... Dos Vale Perfecto Vale Pues en principio ya está Igual lo que habría que hacer es arrancar Para mirarlo de la mezcla Pasa que eso hay que hacerlo en caliente Así que creo que por lo pronto Lo dejaré tal cual Por defecto Y cuando vayamos al pueblo A hacer algo O cuando lo usemos en el coche un poco Miraré lo de la mezcla Creo que sea lo más cómodo Vale Vuestro nuevo tubo de escape El filtro del aire Todo arreglado Madre mía Qué coche más pro Y esto Que lo tengo todo claro Dónde se pone Debería de llevarse por aquí En algún lado Esto suele ir en el sitio del copiloto Eh, míralo Sí señor Vale, perfecto Y el extintor Que lo ponemos En su sitio Por cierto esto Debo de poderlo usar Uuuu Ya ves Puedo usarlo Vale, pero no puedo verla Cómo está degastado O algo No lo gastaremos Que no es para hacer el tonto Esto es para un incendio Si vemos un accidente En la carretera Pues usamos el extintor Parece una botella De óxido nitroso Chaval Vale, vamos a ver Un poquito de agua Tampoco mucha No vayamos a mirarnos Por la noche en la cama No sería plan A ver si mañana por mañana Está listo el alcohol Me gustaría irlo a vender Tíos Porque me consta Que se paga bastante Me faltan botellas de zumo También es verdad Pero me consta Que se paga bastante bien Por lo que podríamos Sacarnos muy buenos dineros Ahí comprar muchas piezas nuevas Y cosas Ay, qué bien por la mañana Estoy súper sucio Súper, súper sucio Voy a pegarme un baño Que por cierto habéis dicho Que estos datos Puedo ponernos en el coche Ya lo sé Nunca me ha gustado Llegar cosas colgadas En la parte de arriba Del retrovisor Digamos Nunca me ha gustado A ver A mirar nuestro cubo A lavarnos un poquito Si no podemos tampoco Ser tan guarros Tíos Que por cierto Esto ya no burbujea Si lo oía desde el garaje Debería oírlo desde el baño Por lo que Si no lo estoy oyendo Voy a irme duchando Bueno, duchando Sauneando A ver si lo oigo De momento no lo oigo Uh, creo que ya está el alcohol Creo que ya está Madre mía Tú cómo sube la sed De lo guarro que estaba Tú abre el grifo Bebe un poco de agua A través de la pared Laica boss Técnicas finlandesas De bebida de agua Ah, no oigo el alcohol Tíos O sea, me he estado duchando Llevo saunándome un buen rato Y no he oído todavía El alcohol Eh, burbujear Por lo que asumo Que lo tenemos ya listo Lo que no sé es Si lo indica la botella O algo Pero en teoría Esto debería estar ya listo En teoría A ver, voy a ahorro la cocina Con mucho cuidado Tengo muchas botellas de zumo Para Para Cuidado No lo vayas a tirar Vale, tengo muchas botellas De zumo No mete un solo ruido Eh, tíos A ver, vete esto Vete Vete el zumo Que me da pis Y me da sed Beber zumo me da sed Poca broma Vale, esto está vacío Perfecto Lo voy a sacar, eh ¿Creéis que esto está...? Hombre, tiene pinta de estar... Eh, wow, wow, wow Eso está con líquido Abajo, ¿qué cojones hay? Esto está vacío, ¿no? Vale, esto está ahora qué ¡Uh, tenemos alcohol! Vale, sí que tenemos alcohol, tíos Tenemos alcohol Vale, voy a ir dejando aquí el alcohol Vale, no me dará... No tengo para muy... Bueno, tengo... Pfff... Cinco o seis botellas Cuando me beba estas cuatro tendré... Buah, me va a faltar un montón, eh Vale Ahora tengo aquí también otra vez, creo Sí Es solo sumergirla Vale Fijaos cómo baja el nivel de alcohol Fijaos Clop Se llena bastante con la coña Hombre, que todo esto... No sé cuánto es Pero debe ser por lo menos un litro y pico Un litro y pico de orujo Yo no sé quién se lo va a beber Pero le va a dar un chungazo interesante Vale, ahí tenemos la décima botella Me hacen falta otras diez Ahora que estoy pensando Tendré que ir a comprar más botellas Porque supongo que estas se las quedará el tío No creo que las pueda... Que se las pueda... Voy a dejarlo aquí cerrado en este momento Hasta que consiga más botellas Vale, voy a echar un meo Habrá que beber también, vale Pero echaremos un meo Y lo que haré será cargar todo esto en el coche Cargo todo esto en el coche A ver Vamos a tener que hacer un plan bien hecho Cargo todo esto en el coche Veo qué piezas pido Porque quiero pedir nuevas piezas ¿Por qué me entra sedmeando? Una buena pregunta Esto solo pasa en Finlandia Cargo esto en el coche Miro a ver qué piezas puedo pedir Porque quiero pedir nuevas piezas Buah, soy tonais, eh, tíos Bueno, el piso sube un montón Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Miramos qué piezas queremos comprar De hecho, lo que podría hacer es... Sí, claro, tengo que sacar el coche Sacaré el coche Y lo pondré justo apuntando... Con el maletero apuntando a la puerta Para poder hacer esto más sencillo Yo creo que ahí... Está toniquilado Vale, freno de mano Apaga Vale, pues vamos a cargar el coche Buah, me he quedado todo lejos Vamos a cargar el maletero Con alcohol Y se lo iremos a vender al señor Pero antes compraremos todas las piezas Esto lo tiro, no se va a vaciar, ¿no? Supongo Como me pare la policía Con todo este alcohol encima A ver, asumo que no pasaría nada Pero en la vida real ¿Os imagináis? ¿Qué lleva ahí tanto zumo? No, nada Lo abren Y venga, doy el pestazo A orujo A orujo destilado En un cubo En mi propio baño Al lado de la lavadora Vale, a ver Esto voy a dejarlo aquí un segundo Vamos a ver ¿Qué hora es? Por cierto Es el pronto por la mañana ¿No? Todavía ¡Collo! Son las dos de la tarde ¿En serio? Vale, a ver Vamos a ver ¿Qué pedimos? A temas estéticos Todavía no lo sé Ah, ruedas Buah, ¿qué ruedas compramos? Tapicería y tal Para el volante Sinceramente no me apetece Nada de nada Y el volante ese es más feo La radio Ah, los altavoces Cier... ¡Eh! Me llaman Altavoces podríamos comprar Pasa que... Vale, tienen ya Las cacas llenas Me piden que... O sea, los altavoces Para poder poner música en la radio Necesito poner música yo En una carpeta Lo que pasa es que, claro, con el copyright en YouTube Es un poco problema Vale, esto lo tenemos todo Eso también El asiento Vale, vale, el asiento vale una pasta Asiento y cinturón Vale, a ver Las ruedas estas son para hacer rally ¿Vale? Rally Estas son para carreras Es league Supongo que para la drag race O para el circuito, básicamente Entonces estas dos creo que son las mismas ruedas Al menos parece Pero cambia la llanta Y si os digo la verdad Me gusta más esta Bastante más me gusta esta Así que voy a pedir esta Más son de un precio más barato incluso Vale, 1.500 más Podría comprar ya el asiento Y el cinturón 1.500 Esto serían unos 2.100 Más esto 7.100 7.500 como mucho Vale, me voy a gastar una pasta Pero tengo bastante dinero Por lo que no pasa nada Vale, vamos a pillar el sobre Dame el sobre Y esto lo llevaremos al pueblo Lo cual, de hecho, aprovecharemos A ver, suelta el sobre aquí Aprovecharemos ya que voy al pueblo Llevo la caja de herramientas Para... Esto me tiene el maletero Porque no me fío yo del asiento No me fío, no me fío Que una vez el sobre se me perdió Y... What the fuck Y prefiero que no pasase otra vez Vale Cierra el maletero Ah... Iremos al pueblo Haremos la... Miraremos lo de la mezcla Y tiraremos esto allí Ay, espera Hay que mirar donde se vende Lo del alcohol Coño ¿Sabéis quién es el tío El que nos compra el alcohol? ¿Sabéis quién es el que nos compra el alcohol? El tío que le llevamos a casa Por la noche Que está borracho A ver, el tío vive Entrando desde el mecánico Después de las vías Por lo que asumo Que lo más corto sería Desde aquí Ir por carretera Hasta su casa Es esta casa de aquí, creo Este es donde vive el borracho Y donde podremos venderle alcohol Justo antes de las vías Siguiendo por la izquierda Y siguiendo por ahí Vale Pues vamos a ir a venderle alcohol A ver cuánto nos paga Y luego iremos para el pueblo A tirar la... La carta, ¿vale? Para pedir... Bueno, para pedir... Sí, para pedir las ruedas Y para pedir todo lo que hemos pedido El asiento, el cinturón Que por cierto Yo soy un cinturón Todavía Tócatelo hue... No, ya he puesto freno de mano Tócatelo huevos Vale Vamos para allá A ver si hay alguna diferencia en el coche La mezcla está clavada, ¿eh? Como la teníamos 14,2 Está clavadísima Están mirando por internet Por cierto, ¿vale? Y una mezcla más alta Hace que el consumo sea un poco menor Pero por ejemplo Si tienes una mezcla de 13,1 o así El coche acelera más Más rápido Así que supongo que hay que buscar Un punto medio Un punto que te convenza O no sé Sinceramente lo del combustible Me da un poco igual ¿Vale? Soy un finlandés loco Que trabajo mucho Por lo que me puedo pagar la gasolina En Finlandia está a un buen precio La gasolina Vamos a ver lo que está cara En verdad Pero no lo sé Si es malo para el motor Llevarlo en 13 o así No creo que sea malo Porque como veis En el indicador está de color amarillo Lo malo es que sea muy alto ¿Vale? A partir de 16 Creo que es que pone ahí Está ya de color rojo Pero vaya, no sé Hacía mucha crema Por aquí en coche Y es brutal Madre mía Me encanta Tercera es la marcha mágica Para ir por aquí Bueno, tengo que comprar Perúas de rally Solo para conducir por aquí Dios Solo para hacer el tonto Por estas carreteras Voy haciendo aquí el notas Os lo juro Eh, wow Estas son las vías Pero son las otras vías Creo Sí, creo que sí Vive aquí el borracho Ah, sí que es aquí el borracho Sí Míralo Está allí el loco Hola ¿Qué pasa? Te traigo alcohol Para que disfrutes Míralo ¿Qué pasa, loco? ¿Qué te cuentas? Te traigo, chaval Una de alcohol Que vas a flipar La mezcla no la voy a tocar Dios Está bastante, bastante bien ¿Qué pasa, tío? Ya no me llamas por las noches ¿Has dejado el alcohol? ¿O qué? ¿Has dejado el alcohol? Tienes cara de que no Y aunque haya sido así Te traigo yo un montón de alcohol ¿En tu casa puedo entrar? No, ¿qué tienes dentro? Nada Os encanta no tener nada en casa, eh A ver Creo que lo que hay que hacer Eh Ah, muy bien, ¿no? Vale Perfecto A ver, tú Lo primero Creo que lo que hay que hacer Es ponerle una en la mesa Para que la pruebe Aquí, señor Le traigo mis respetos Orujo en formato de O sea, en caja de zumo Dice que a ver Cómo está de bueno este azúcar Este vino de azúcar Vino de azúcar ¡Venlo! A ver, esta me la pagas Aunque no te guste ¡Uh! Dice que le gusta mucho Que me paga bien Puto amo ¿Cuánto? 170 O sea, que al venderle 10 Me voy a llevar solo 1170 Perdón 170 1700 Tú Cómprame también eso Ahí, ahí Puto amo Sí, señor 1700 A ver, no está mal No hay que hacer mucha cosa Solo comprar un poco de azúcar Y luego traerlo Los zumos y el azúcar Me imagino que se le va bastante a cuenta Me encanta porque se lo entrego todo Como si fuese Aquí sus súbditos ¿Sabes? Arrodillándome a sus pies Y la última Esta debería es pagarme la más Que es la número 10 Pero me la pagará igual Vale Gracias, tío Pues 170 marcos Por 10.700 ¿Vale? Si sabemos multiplicar bien Que yo antes no he sabido multiplicar bien Vale, puta madre Pues ahora iremos para el pueblo Pero creo que iremos para atrás Que en verdad Esto está aquí al lado O sea, que me sale más a cuenta Ir y coger otra vez la autopista Suena diferente el cambio de marchas, eh Suena más No sé Suena diferente Y con todo el abollado que lo llevo el coche Se va un poco más para la derecha que antes O sea, que igual se me va para la derecha Por culpa de las abolladuras Que no es descartable para nada La verdad Y tira más el coche, eh Confirmo que tira más Le cuesta menos coger velocidades altas Doy gas Y se nota que está acelerando más fuerte Se nota O sea, se nota, se nota Fijaos 160 Es que he llegado a 160 en un segundo ¿Vale? La aguja de la velocidad What the fuck, chaval Tengo un puto trueno de coche Vale A ver, no viene nadie Jamás viene nadie por detrás, tío Cuando voy a... A reducir Para meterme en el pueblo Lo cual agradezco Porque si no se te podrían estampar No sé si ellos saben esquivar No me fío en nada de estos finlandeses Pero nada de nada Vale, no hace falta poner gasolina Lo cual es un plus Compraré zumos, ¿vale? Por cierto Creo que todavía está abierta la tienda Que creo, por cierto Que ahora no podría pasar la ITV Si viniese con el coche A pasar ahora la ITV Creo que no podría pasarla Por culpa de los... De las modificaciones Vale Para aquí Con punto muerto Freno de mano La batería, tío Se carga hasta lo rojo Lo cual supongo no pasa nada Pero me sorprende Vale Ay... Mira todavía tiene ahí el refrigerante Vale Está abierto, está abierto Vamos a comprar mucho Podría comprar azúcar Para tenerlo Puedo comprar otro de estos Porque no me acuerdo Cuántos tengo en casa Y compraré zumo que hay Aquí seis botellas Bueno Voy a comprar mucho zumo, ¿eh? ¿Cuánto? Madre mía, tú Qué carero que eres Creo que el próximo día Eh, ahí tengo uno de az... ¿Qué coño? ¿Por qué tengo azúcar en el maletero? ¿What? ¿Y este azúcar dónde ha salido? ¿Azúcar en el maletero? ¿De dónde ha salido eso? A ver, mete eso ¿Qué coño? ¿Se ha enviado ya? Vale Pues vamos a irnos para casa, tíos Tenemos ya la... Ahí está mi sofá Me lo podría llevar Pero en verdad no Porque con el coche, tíos No creo yo que puede salir Demasiado bien el asunto Vale Vamos para casa Pondré las luces ya Por si acaso Porque luego no se ve una mierda En el interior Escuchad atentamente Porque se ve la diferencia, ¿eh? Se nota la diferencia Al cambiar, escuchad Me meto muy yolo, ¿eh? Escuchad al cambiar ¿Veis una diferente? Como un sonido más... Como que si fuese menos forzado ¿No? Como si fuese más rápido el cambio, parece ¿Es como podríamos mirarlo esto? Haciendo una drag race, tíos La diferencia de... De rendimiento del coche Hacemos una drag race en un segundo Si me da una buena salida Dicho sea de paso Y así podemos comparar Con la última vez ¡Hostia! Que mal he salido He salido fatal Fatal He estado derrapando rueda Un huevo de rato Un huevo de rato Derrapando rueda Quemando rueda Sí, esta no me ha gustado nada Hay que repetir He pasado de revoluciones Hay que hacerlo un poco menos Una frena, frena Esta no me gusta Esta no me gusta Vamos, vamos, vamos ¿Qué va, tío? No va bien No sale bien Me cuesta mucho más que antes salir bien Quema demasiada rueda ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo Aunque pese a todo Igual hasta es mejor Porque veo que he llegado A las 7000 vueltas bastante antes Sí, sí, sí ¡Hostia puta! Ya ves Ha sido bastante mejor que la otra vez Creo Creo No puedo asegurar Pero creo que sí Vamos a mirarlo un segundo Pero no me gusta nada Cómo hago la salida, tíos Me cuesta un montón salir bien A ver, señor ¿Cómo lo he hecho? Más o menos me acuerdo De los números A menos de la velocidad máxima O del último El último era un 106 o 107 Velocidad máxima A ver 123 Vale, esto era 106 o 107 O sea, hemos mejorado mucho la velocidad La aceleración se nota un montón Pero un montón 123 A ver si puedo Tío, si quiero hacerlo Mucho mejor la salida No creo O sea, he hecho a propósito Menos Para ver si luego Se traduce en más Pero no tiene pinta O sí tiene pinta No sé qué deciros 130 Pues creo que sí, ¿eh? Con la coña Creo que con la coña está Pero creo que no puedo hacer mucho más, ¿eh? Con este coche Tal y como está Harían faltar dudas de carretera Y supongo que Chetarro todavía más Y empiezo a tener bastante sed Y es bastante de noche Así que esta ya será la última Pero vamos a ver cómo ha ido Tío, es que... Se caló Que tenemos que hacer este coche Que sea el más pro de todos los pros Supongo que lo que tocará Será comprar Si quiero hacer un tiempo alto, ¿eh? Será comprar las ruedas de carretera 123 Nada, tío, esto no se... Eh, what? Wow, wow, wow ¿Qué coño? ¿Y esto quién es? Pues nada, gente Iremos para casa Porque es ya muy, muy de noche No es plan de estar aquí jugando Con nuestro coche Toda la tarde O sea, toda la noche Porque me lo paso bien La verdad Pero hay que ahorrar gasolina Hemos gastado un medio depósito casi, ¿eh? Haciendo aquí el tonto, tíos Cuando vayamos quitando más el coche Me pregunto si, por ejemplo Las piezas de aerodinámica También deben ayudar Yo imagino que si me reparo el coche al 100% En el sentido también de carrocería y todo Eso sí que debe de ayudar Por un tema de equilibrio De pesos y eso No lo sé Quizá no está metido tanto, ¿eh? Pero yo qué sé Por ejemplo, tenía que hacerle un poco El volantazo a la izquierda Para que Contrarrestase el hecho De que esté el coche tan... Que se va él solo a la izquierda Pero vaya Dejando eso de lado Bastante bien Hemos ganado como 20 kilómetros por hora Bueno, en verdad 20 no Pero sí unos 17 Respecto a la última vez O sea que Poca broma Wow, 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 wow Hostia puta, hostia puta Hostia puta, hostia puta Me he cargado No tengo aceite en el coche No tengo... No tengo aceite en el coche Se ha quedado el coche sin aceite ¿Qué coño ha pasado ahí? Se ha quedado el coche sin aceite Eh, se ha quedado el coche sin aceite La he liado, tíos Tanto hacer movidas, la he liado Se ha quedado el coche sin aceite Genial Pero lo raro es que se haya pasado ahora O sea, no lo entiendo, además no veo una mierda No tengo la linterna, no veo nada ¿Cómo tengo que hacer autostop? Buah, tíos, la he liado Algo se ha roto ¿Qué? Ni puta idea, pero algo se ha roto ¿Y cómo vuelvo a esta casa? Diréis ¡Hostia, espérate, 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 vete al otro lado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Autostop, autostop! ¡Autostop! ¡Hola, señor! ¡Me lleva usted hasta el... ¡Señor, señor! Hijo de puta Creo que se le ha caído el aceite Y para que se le caiga el aceite tiene que haberse roto alguna pieza del motor o algo Porque creo que sí Lo cual no mola nada, voy a tomar una cerveza Porque estoy bastante sediento Y si no me voy a morir de sed Necesito que alguien me venga a buscar O sea, que alguien me pille con el coche Si no, estoy jodido ¡Viene un coche, viene un coche! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Creo que de noche no te pilla nadie, eh Creo que voy a hacer Creo que voy a dormir en el coche El problema es que no tengo mucha comida Pero me tocará por la mañana, supongo, ir hasta... ¿Puedo abrir el asiento de alguna manera? ¡Hostias! Vale, ¿podemos dormir? ¿Aquí? ¿Por qué no puedo dormir? ¡Eh! ¡Sleep! Me ha puesto sleep, pone sleep Vale, voy a dormir ¿Estoy durmiendo? Estoy durmiendo, vale Tengo mucha sed ¡Uh! ¡Madre mía! Vale, hemos dormido, hemos dormido, hemos dormido ¡Dios, qué follón! A ver, tomo una cerveza para desayunar Vale Ahora lo que hay que hacer ahora es llegar al pueblo como sea, eh Tira eso por la ventana ¡Ah! ¡Tengo salchichas! ¡Uh! ¡Puto amo! ¡Comete salchichas! Vale, 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 tíos ¡Buah! ¡De puta madre! Otra cerveza Tengo que conseguir bajar la sed bastante Me voy a aborrachar un poco Mear, puedo mear por el camino y ir sucio me suda los huevos Vale, tómate otra cerveza y nos iremos ya ¡Dios santo, tíos! ¡Ah! ¡Compraré una botella de aceite! Vale, pero no tengo nada claro lo que ha pasado Nada, nada claro Algo ha pasado, pero no tengo ni idea de puta idea del qué Porque si abro esto ¿Puedo tener aquí algo en claro? Supongo que no El nivel de aceite estaba a cero, eso seguro Pero claro, ¿por qué? Puedo haber perdido aceite por un montón de sitios Lo que harás a ponerme en este lado Por si viniese un coche a hacer auto-stop Para ver si me lleva hasta el pueblo Pero... Fuck ¿Qué debe de haber pasado, tíos? ¡Eh! ¡Tú! ¡Para! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero por qué no? ¡Para, para, 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 para! ¡Por favor! ¡Llévame hasta el pueblo! ¡Tíos! ¿Por qué no para nadie? No lo entiendo ¿Por qué no para nadie? A ver, tanto correr, tíos Me está subiendo la sed demasiado Por lo que creo que lo que haré será Estoy aquí a la salida del circuito Está aquí detrás el circuito Creo que lo que haré será esperarme en la parada del bus Porque tengo mucha, mucha, mucha sed Podría verme el pis, ¿vale? Ya sabéis que es un último recurso Que está disponible en este juego Beberse el pis Pero no lo sé Si no sé por qué no para ningún coche, tíos Voy a acabar muriendo Solo por estos cabrones ¡Coche! Sí, pero... Va para el otro lado ¡Hola, furgoneta! ¡Autobús! ¡No, no me lo creo! ¡Autobús, autobús, autobús! ¡No, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No llego! ¡Tíos! Es que no llego al autobús ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Para, para, 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 para! ¿Está ahí el autobús? Buah, no sé dónde está Tengo que beberme el pis, tíos Bébete el pis ¿Por qué no te lo estás bebiendo? ¿Se lo está bebiendo? Sí Buah, no me quita casi nada Tengo que bebas todo el pis Que lo bebas todo ¡Ay, qué días, tío! A lo que has llegado Todo porque voy a hacer carreras nocturnas En el circuito Ahora si está el sol ahí arriba Que pega un montón Vale, a ver Si voy andando normal Aprieta, haz fuerza Mejor baja el... No, esto me da más sed todavía Me está subiendo la sed Me está subiendo la sed Fuck Si voy andando normal A lo mejor me sube menos la sed Y puedo llegar hasta la parada del bus Estoy muy sucio Igual es normal Porque me acabo de mear en la boca ¿Vale? Pero dejando eso de lado El resto más o menos aguanta Tiene que haberme traído la caja de cervezas Mierda, chaval Vale, pues Estoy en la parada del bus ¿Vale? Hay que esperar aquí al bus Así que acaba de subir un montón La sed Ha hecho un clank Voy a esperar aquí al bus A ver si tengo que sentarme o algo Wow, 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 wow Ah... Vale, ahora estoy sentado en el bus Esperemos aquí al bus sentados Que imagino que consumiré menos sed Ahora hay que esperar Será coger el bus hasta el pueblo Que va para aquel lado Por la hora que lo pienso No hay para venir a otro lado Vale, a ver, gente Confirmado El bus viene de allí Va por aquí Cruza Y da la vuelta al mapa Por ese lado ¿Vale? O sea, no va de allí a allá En ningún caso Por lo que creo que lo que haré Será ir directamente a casa No estoy seguro Creo que ir directamente a casa A pillar aceite Porque total Si al volver Me va a dejar aquí O sea, no hay una parada Más cerca Al otro lado O sea, no puedo venir Para el otro lado ¿Viene el bus? No me lo creo ¿Es el bus? ¿O es una furgoneta? Es el bus, ¿no? ¡Mi bus salvador! ¡Bus! Para bus, por Dios ¿Viene? Viene, 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 viene Oh, puto amo Puto amo al autobús Sí, señor La tasa en línea No, no ¡Wow, wow, wow! ¡Hostia, hostia! Sí, sí, sí Me sube, me sube, me sube ¡Hola! ¡Dios! Sube, sube ¿Qué tal, señor? ¿Nadie en el bus? 25 Buah, no pasa nada Lo pago Encantado Vale, quiero que me lleve usted a Modo pasajero Lléveme a No sé dónde ir, tío Es que pasa que esto va a ser lento de cojones No sé a dónde ir Porque supongo que tenía que parar en el pueblo Para comprar algo para beber Pues no voy a morir ¿Me tiene usted agua, señor? ¿O algo? Vaya tela Creo que me bajaré en el pueblo, ¿eh? Entonces habrá que pensar qué hacer Pero desde el pueblo Creo que la única opción es coger el autobús Sinceramente Yo no soy como el borracho Que puedo llamar a algún amigo mío Que me venga a buscar Mi único amigo es el borracho Y soy yo el que le va a buscar No, al revés ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Madre mía, tío! Si es que os lo dije El otro día también pasó La piña delante aquí Como unos locos En Finlandia Mirad Hay dos ¡Hostia, que viene otro! Tú se va a estampar también Buah Madre mía Accidente múltiple en la carretera ¡Eh, yo quiero parar aquí! ¡Quiero parar aquí! ¡Quiero parar aquí! ¡Para, para! Quiero parar en el pueblo ¿Vas a parar? A este vale Que tengo que comprar cervezas O algo para beber Compraría leche Pero no voy a llevarme 80 cartones O sea, tengo que... No sé Aquí no hay ningún sitio Donde pueda beber agua normal, ¿no? ¿Qué coño? Conduce bien, loco ¿Qué haces? A ver, sin girar las manos ¿Cómo vas a conducir bien Con el volante ese? Buah, este bus Ese señor me ha salvado la vida, eh, tíos Me ha salvado de morir deshidratado Podría pedirle que me lleve a casa Este insensato Pasa que no sé yo Vale, venga, va Perfecto Vale, ahí está Gracias por todo, tío Seguramente te vuelva a coger mañana No lo sé Suerte que dejé también aquí el sofá Por si tengo que dormir aquí, chaval Madre mía La cadena de infortunios Hola ¿Me llevas a casa? Ahora quiero ser tu amigo Dios, qué liada tú Hola, ¿qué pasa, tío? Tengo mucha sed A ver, espérate Dame un par de... ¿Con qué me quito la sed más rápido? ¿Con... ¿Leche? Creo que sí, ¿no? Que la leche me quita la sed bastante A ver Paga Y la bolsa Wow, 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 wow ¡Eh, wow, wow! ¡Tú! ¿What? Eh, hay una... Hay una de zumo Y la leche Tío, que no me... Que no me ha dado la... 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 ¿What? Voy a guardar y entro A ver qué pasa A ver si me vende algo A ver Que estoy pensando Que a las muy malas Podría dejarme morir Porque no tengo permadez Y aparecería en casa ¿Sabes? A las muy malas Podría dejarme morir Pero preferiría no tener que hacerlo Parte de la experiencia Que este desgraciado Me time o qué Sí, sí Que se me ha quedado con la leche Tú, el desgraciado El hijo puta A ver, tú Dame la puta leche No me times Vale, por fin A ver, abre Dame esto Vale Tengo que comprar bastante más, eh Me quitaré el hambre Pero es que no tengo nada Nada aquí No hay nada aquí Que me vaya a dar Que me vaya a quitar la sed mejor, ¿no? Voy a tomar tres de leche Porque vaya remedio A ver Ahí, ahí Que baje la sed De todos modos Voy a comprar una caja de cervezas Porque creo que me hará falta Vale Llevarme una caja Pues no es una cosa Que me puedo llevar Fácilmente Así que Dame esto Y me la llevo Vale amigos Pues lo dejaremos aquí Lo dejaremos aquí Tendré que pensar un plan De cómo hacerlo, ¿vale? Espero que sea solo del aceite En el coche Espero Como os digo Tendré que Pensar alguna forma De salir de aquí Solamente sea coger el bus Hasta casa Ir a pillar aceite Y la furgoneta No lo sé, tíos Qué putada Por estar ahí jugando Con el coche No se puede jugar Con el vehículo Principal Qué liada Bueno, el próximo día lo veremos Como os digo Pensaré algún plan Eh, mira el autobús Ah, se va No, ¿vuelve? Uh, he guardado Que justo viene el bus Eso es muy buena señal Vale, perfecto, tíos Perfecto, perfecto, perfecto Vale, pues lo dicho Al próximo día Veremos lo que hacemos ¿Vale? Me lo pensaré bien Un buen like Por mi pobre coche, tíos Hemos tenido que dejar Abandonado en la carretera Un buen like Por este señor Que me ha salvado la vida Que me la volverá a salvar Y también un buen like Por el accidente que hemos visto Que ha muerto gente hoy, tíos En este juego Yo no Pero ha habido gente que sí Así nada, amigos Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Saludos, amigos Adiós